Un hombre fue asesinado y desmembrado. Los restos los dejaron cerca de la central camionera. El suceso ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este viernes sobre la calle Montserrat. Junto a una cabeza, dejaron una cartulina en la que se afirma que la víctima era conocida como el Chino del Cuesillo. Los restos fueron levantados por Servicio Médico Forense para continuar con la investigación.